Negrita, eh, 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 eh Negrita, eh, 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 eh Me viene la pintura, rico, rico y con sabor, acá, beso Soy bonita, cualquiera se enamora Soy bonita, sumenio al caminar Cuando yo baila, todos parecen mirar Esa pintura, que a mí me hace suspirar Negrito, eh, 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 eh Uno más ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Suscríbete al canal!